Programado de ir para Mosesley, pues yo pienso que esta estaría perfecta para ir a lo que es las dunas Y pues como están viendo, vamos a seguir mostrándoles, vamos a seguir mostrándoles mi gente Lo que siguen siendo los accesorios, accesorios, pues aquí encontramos infinidad de accesorios Hay guantes, calcetas No recuerdo como se llaman las que se ponen en la cabeza, pero también tienen, como están viendo Y pues vamos a lo que es, pues un poquito más el gusto más chingón, ¿no? Lo que todo, la neta, pues todos los jóvenes, todos los chavalos buscamos A mí me encanta este tipo de motos porque, pues la verdad es algo que a mí me gusta la adrenalina, ¿no? Es algo que, ¿cómo podría explicarlo? Me gusta que vaya velozmente el momento cuando estoy viajando yo en una motocicleta En One Motorcycle Pero, dice, este, 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 este motor, este es perfecto, este es perfecto, este es muy bueno Perfecto para romper el, guay ¿Ok? Este es una color blanco que, no lo sé, creo que si, si fuera de elegir un Canon y esa, creo que yo elegiría esa, la verdad Pero como están viendo el color Este está demasiado resaltante Demasiado Demasiado excelente Me quedo sin palabras la verdad Pero voy a seguir mostrándoles lo que es esta parte De las motocicletas Creo que esta me he enamorado de esta Creo que aquí me queda bien Una foto aquí con Con esa motocycle Con esa motocicleta Y como están viendo pues Vamos a tomar una fotito aquí Dijo mi compa Dice Tomé una foto aquí para que vean donde ando Como están viendo pues Ando aquí verdad Ando aquí en No recuerdo el nombre pero ahorita les voy a comentar el nombre Para que si pueden anden aquí cerca de California Aquí por lo que es el área De Sacramento, Stockton Pasen y se den una checada No cobran por venir a ver tampoco Obviamente pues todos creo que son bienvenidos Como nos estuvieron recibiendo nosotros Nos recibieron perfectamente Nos dieron la mano con las manos abiertas Y pues por eso de esa forma me puse a tomar este video Porque les quiero compartir pues A mis pocos y muchos seguidores Pues este estilo de vida Que me he estado dando ahora Yo sé que la vida pues a veces nos da golpes Pero esos golpes son los que nos enseñan a valorar A apreciar a las personas que en realidad Quieren vernos bien A las personas que en realidad nos quieren ver salir adelante Y por eso pues me tomé el tiempo de hacer este video Porque ahora más que nada he estado más centrado En lo que es en las rutas En las dunas Con mis amigos y Pues oh my god Algo imposible de no grabar verdad Seguimos aquí también cuentan con las bicis de montaña Estas bicis de montaña son para subir Ustedes las montañas Pero también tienen su motorcito como para Para que salen con algo así Eléctricas Si están viendo Están viendo las bicicletas Este Y pienso que los precios son accesibles Dependiendo pues a los modelos Como esta bicicleta Pues no Para mí no es caro Porque pues Al uso que uno la da Para lo que uno la necesita Pues la tecnología que tiene ya avanzada Pues yo pienso que es un poco Un poco accesible en el mercado A la que le quería checar el precio Es a esta Ducari Esta Ducari Que la verdad pues me dejó impactado Me dejó impresionado Enamorado de ella El precio de esta Ducari Es de 13.995 dólares Este Pues la verdad Como no Dale un Dale Yo le doy un 10 a esta moto La verdad Le doy un mil Un millón La verdad Porque la verdad Fue la mejor moto Que me gustó Lo que es el color El blanco El rojo O sea Le resalta Le luce Perfectamente Creo que no le hace falta nada Vamos a seguir dando un recorrido Aquí Por lo que son las partes De las motos Porque vamos a ir para allá Donde se encuentran Los racers Los canas Y pues un poquito más De lo que ya son Los aparatos En cuatro llantas Por lo pronto Aquí Este Les estaba mostrando Lo que son aparatos En dos llantas Lo que son motocycles Motocicletas Como Como quieren llamarlo Como los conocen Pues yo estoy hablando Ahorita español Porque pues obviamente Pues No hablo mucho inglés Pero igual Hablo inglés Pero pues Yo como mexicano Como mi raíz Pues sigo defendiendo Mi raíz No mi cultura Yo sé que las personas Que vayan a ver este video Me van a entender De igual manera Pues Aquí tenemos Lo que es Otra Ducari Una Ducari Ya como Para igual Más estilo Más montaña Más Más pesada Más fuerte Más potente ¿No? Y este Esta es una Ducari 1260 El motor Y cuenta Con sus dos Sus dos cajoneras Sus dos cajoneras Para guardar Este Pues no sé Lo que gusten llevar Cuando van de camping De De campo De viaje E igual De igual manera Este está aquí Otra De lo que es La marca Ducari Esta es en color rojo Con gris y negro También está padre La verdad Lo que es el diseño Aquí lo que hace De la diferencia Es el diseño Que tiene cada moto Es lo que las hace Ser diferentes Pues ahorita Me estoy grabando Yo solo Por eso Pues no podré Mostrarles así Muy bien Pero les voy a mostrar Así lo que es El área Que ya estoy grabando Y pues vamos A seguir dando Un recorrido Vamos a seguir Dando un recorrido Por aquí Por las motocicletas Porque vamos a ir Para aquel lado Donde están Los Reyes De los Cana Que es a lo que venimos Más que nada Aquí nos encontramos Con otra Ducari Esta está súper Súper más Diría Un amigo Más 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 ruda Más Más potente Pero vaya Este igual Cuenta con sus dos Sus dos cajoneritas Creo que es igual Que la roja Esta Es igual que la roja Pero esta es un color Diferente Esta solo está Todo lo que es Este cascarón Es en color negro Negro grisado Con sus partes De lo que viene Siendo en el En el acero Viene con partes rojas Y aquí tenemos Otra Ducari Pues Estamos viendo Que hay mucha Mucha de la marca Ducari Pero vaya Jamás he manejado Yo una marca Ducari La que yo manejaba Era Italica Pues una marca Que salió al mercado Pero que salió Con todo La verdad Porque mucha gente Estuvo comprando Lo que fue la marca Está comprando Lo que es la marca Italica Porque está muy Muy elevada En el mercado Lo que es en el área De México En el país mexicano Aquí estamos En el país de Estados Unidos Estamos en Estados Unidos Como les vuelvo a comentar Estamos En el área De alrededor De Sacramento California Lo que es Stockton Y pues Están viendo Lo que están viendo No sé si han visto La película Tres metros sobre el cielo Donde el chavo Que 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 hace el papel De De H Este Tiene una moto Como esta Y si ustedes La han visto La película Van a ver Que tanta potencia Tiene una moto De estas O sea Es una moto Que se mira sencilla Pero Como están viendo Son veloces La verdad No sé Me gustaría probar Una Me gustaría Probar una Ay disculpen Mi voz Porque la verdad Pues Tengo toda una semana Completa Que estaba un poquito Un poquito enfermo De lo que es La garganta La gripa Pero Pero gracias a Dios Ya pasó Todo eso Pero solo Que me quedó La rezaga De Pues de Mi voz Verdad Pues como están viendo Aquí tenemos Otra Ducari Otra Ducari Idéntica A la que les mostré Aquí ahorita Pero esta es En un color rojo Con negro En un color rojo Con negro Esta es gris Con amarillo Y negro Y esta ya viene siendo Un poco Lo que es Agrisada Con gris bajito De igual manera Este Pues vamos a lo que es El área Vamos mostrándoles Lo que es Las áreas Porque pues Me gusta mostrarles De lo que es Parte por parte ¿No? Lo que están viendo Aquí creo que Yo estoy viendo Una moto De pista De fórmula No sé si Me estoy equivocando Estoy diciendo Lo que es la verdad ¿Verdad? Pero Les voy a mostrar Esta motocicleta Porque esta motocicleta Yo la he visto En las carreras En la televisión Algo así Esta es una de las Fórmulas 21 Ducari Course Es una Ducari Course Que Wow Mucha potencia La verdad Este Y vamos a ver El precio de esta Vamos a ver El precio de esta Esta está 22 mil 363 dólares Como están viendo 22 mil 363 dólares Pero pues Vayan a ver El tipo de motocicleta Que van a ver Ahora si Como dijo Mi compa Luis R. Conri Que es algo bello Para el camello Algo fino Y elegante Para sacar Para el maleante ¿No? Pero vean Este Aquí estamos Oh my god Si pudieras Montarme Y grabarme Pues lo haría La verdad Pero vean Es una marca Ducari Una marca Ducari Que Lo que me gusta Es Es que Los colores Son al color De mi bandera Blanco Rojo Y verde Pues como están viendo Algo hermoso Si fuera a escoger Mi ex Y esta moto Escogería mil veces Esta moto Vaya Vamos a mostrar Lo que es otra parte De aquí En motocicletas Aquí el amigo Como están viendo Él es un servidor De los que Brinda servicio A las personas Ahorita Me preguntó Que si quería ayuda Pero digo que Estoy grabando Un video Para las redes sociales Muy buenas personas La verdad Muy buenas personas Y este Vamos a ver Lo que es más área Aquí De lo que es La motocicleta Este Aquí estamos viendo Otra Ducari Esta es Como No creo que sea Esta deportiva Es algo diferente Aquí Es algo igual Se ve algo igual Pero pues No le veo Lo que es una parte Yo aquí No le veo La parte de aquí Lo que le hace La diferencia Ya Entonces Pues No sé Me quedo sin palabras Al ver estas Estas obras de arte La verdad Estas piezas Tan hermosas Que Jamás había visto En mi vida Solo las películas En la televisión Las podía ver Pero ahorita Las estoy viendo En vida real Estoy filmando Yo con ellas Ya Este aquí Está Ducari Lo que es Marca Ducari Seguimos aquí Compartiendoles Más de lo que es Este Este video De lo que son Estas El área De lo que Las motocicletas Vamos a mostrarles Aquí Porque aquí Más un poquito Más de lo que es Deportivo Aquí tenemos Otro de la marca Ducari Otra de la marca Ducari Que lo que estoy viendo Que aquí Este ya es Una motocicleta Que ya no trae cadena Sino que esta Trae Banda Lo que están viendo Si pueden ver Voy a acercar un poquito La cámara Este aquí Aquí la diferencia Es de que Estas ya cuentan Con banda Ya cuentan Con un sistema En el motor Ya más Más avanzado Más avanzado Porque Estas ya no son De tracción De cadena Estas son Tracción De banda Como nosotros Lo conocemos Y pues Y pues Como están viendo Ahora no Voy a checar Voy a checar Oh Ok Todas estas Son de lo que es Este Ya vienen Ya un poquito Más avanzadas Porque les digo Ya la tracción No es de No es de cadena Esta es Es tracción De lo que es Nosotros le conocemos Como tracción Banda Como tracción Banda Que Pues No sé Esta sería Muy fácil De reemplazarse En caso De algún Accidente De alguna Falla En el equipo Pues como están viendo Esta otra igual Vaya Algo hermoso Si me quedo No sé Tengo palabras Porque tengo que Compartirle a la gente Compartirles Este La emoción Lo que yo siento Pero en realidad Si fuera por mí Me quedaría sin palabras Gente La mera verdad Quiero que sepan Que siempre he tenido sueños De tener en mi garage Pues algo así Algo así Como No sé Un deportivo Un Lamborghini Algo así No, no, no Yo sé que los sueños Se cumplen Yo sé que son Son difíciles de cumplir Pero también Como dice el dicho Que persevera Alcanza Y pues no voy a dejar De perseverar Hasta poder lograr Mis sueños Pasemos a mostrarles Lo que ya es Otra área Otra área Igual Siguen siendo motocicletas Pero ya este tipo De motocicletas Ya es como Para dar más el cruising Más el roll Más Como salir A inventar una morrita Y no tengas miedo Te voy a llevar En mi moto Y pues Al igual este Pues jamás he probado Un motor de estos Pero Pues yo pienso Que han de Han de jalar Pues perfectamente ¿Verdad? Si tú eres de aquí Del área De lo que es California Lo que es Sacramento Stockton Como les digo Pues no No estaría nada mal Que pasaran Y se dieran Una checada Aquí en la tienda Si gustas Si quieres Si te gustan Pues te puedes Llevar la que tú quieras Tú sabes que aquí En Estados Unidos Todo es posible Hasta lo imposible Se hace posible Aquí Y pues igual Sigo tomando mi jugo No dejo mi jugo Porque es el que Me está ayudando Para abrirme La garganta ahorita Vaya Y como les voy a Seguir mostrando Pues lo que es La parte de las motos Ahí como están viendo Hay una infinidad De motocicletas Una infinidad De motocicletas Aquí En lo que es En este En este dealer En esta tienda Esta tienda Se llama El Grove Power Sport Les dije Que les iba a decir El nombre El Grove Power Sport El Grove Power Sport Es una tienda Que se dedica A la venta De todo tipo De motores De todo tipo De vehículos Lo que es ya Para ir a rutear Para andar en carreteras Pues lo que les estoy mostrando Lo que son las motos Y pues como les digo Voy a mostrarles El área De lo que son los races Pero antes de eso Quiero que sepan Que también tienen Para el regalo De los hijos Para el regalo De los bebés Vean esta hermosura Vean esta belleza Esta obra de arte Número uno Número uno En el mercado Y yo pienso Que número uno En la fórmula Pues como están viendo Son dos Son dos modelitos Los que nos están Los que nos tienen Ahí de muestra Pero yo pienso Que eso hay más En el mercado No pienso Que no creo Que sean las únicas Que hay aquí En la venta De igual manera Si me subirían Si me subirían una No se nos harán Pero me voy a subir A una a probarla Esta es la que me ha gustado Igual como les dije La que estaba viendo allá La blanca con rojo Como están viendo Pues como estamos viendo Aquí estamos en otra área Igual lo que es esta La trompa La marca trompa Están viendo Están viendo todo lo que es el área Seguimos aquí haciéndoles el recorrido Porque estábamos para lo que venimos Lo más especial Lo más especial Aquí a lo que venimos nosotros Venimos por un canal Venimos por un canal Que ya tenemos apartado Vamos a llevarnos el canal Para el lado de Seattle Uno vamos a recogerlo aquí Y otro vamos a recogerlo en San José Este Pues como están viendo Pues no me quedé con las ganas De grabar un video Y pues mostrarles algo A los seguidores Creo que me estoy topando Con unos paisanos Pero La verdad Pues no sé No quiero molestar gente No quiero molestar personas Simplemente quiero seguir haciendo mi video Este Pues como están viendo Hay accesorios Hay accesorios también De la marca Trum De la marca Trumping Pues están las mochilas Muchos accesorios Este Como están viendo Pues acá también Para las personas Que ocupen Este Piezas Accesorios de la marca Si tienen ya su motito Este Aquí están los asientos Está la herramienta Para Para poder cambiar Todo lo que son Pues para tener algo Algo sin guón Como otros acostumbramos a decir ¿No? Este También están las gorritas Las gorritas De la marca Trumping Las chamarras Muchas cosas La verdad Que Me he quedado tan sorprendido De esta De esta bendita tienda La verdad Podría decirla Así yo Pues como están viendo Esta azulita Con blanco Esta azulita Con blanco La verdad Pues está también Padre Porque pues Obviamente Mi color favorito Es el azul Como están viendo El azul Siempre ha de combinar Bien 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 Con todo Bien Bien Con todo Que la verdad Pues si me dijeran Oye Tienes el crédito Para que te lleve La moto Que tú quieras Pues elegiría Esta O elegiría La roja La roja Con azul Que les mostré Allá Este Vamos al área Vamos a ir al área De lo que es Este Pues lo más Lo más importante Lo más bueno Pero antes de eso Voy a compartirles Aquí también En el área Lo que es La jacket Las jackets De la marca Pumping Pienso que Estas Estas jackets Están super Estas jackets Están hechas A puro cuero Como están viendo Pues yo pienso Que Que no habría Cualquier daño Aquí En caso de algún Accidente Está demasiado Protegida Está demasiado Protegida Y pues Al igual Aquí Pues como están viendo Hay para hombres Y para mujeres Creo que Esta es para mujer Pues como están viendo O sea Las jackets Pantalones Por último Vamos a mostrarles Estas dos motos Que están aquí Que están Creo que han de cargar Por cierto turbo No No imagino La verdad Como les digo No quiero molestar A las personas Porque estoy haciendo Un video así Nada más A un recorrido Largo Un recorrido largo Que este recorrido Va a ser Inmediatamente Ahorita terminado Estoy viendo Que mis compañeros Están de aquel lado No sé Si ya arreglaron O están viendo Todavía lo del canal Porque es por lo que Venimos nosotros Por un canal Y pues como están Viendo mi gente Como están viendo Pues aquí estamos En el área Ya de estas dos motos Están de aquel lado Y ya de estas dos motos